Alberto Fernández compareció el miércoles ante la justicia argentina. El expresidente declaró en una causa en la que se lo investiga por supuesta administración fraudulenta a través de la contratación de seguros durante su mandato entre 2019 y 2023. Fernández, quien ya había interpuesto un recurso pidiendo la nulidad de la citación, decidió no responder preguntas del juez, que ahora tendrá 10 días hábiles para resolver si hay mérito para procesarlo. La declaración arrancó tensa, que era esperable, teniendo en cuenta que el doctor Alberto Fernández ha recusado al doctor Ercolini, esta recusación no está firme, esta recusación implica que él no se siente frente a un juez imparcial. El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión cuando podían hacerse en forma directa. Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado debían ser cubiertos por la aseguradora del estatal Banco Nación. El corredor de seguros e intermediario es el esposo de la secretaria personal de Fernández y las pruebas en las que se basa la Fiscalía surgieron del teléfono móvil de la mujer. Durante el peritaje de ese móvil salieron a la luz testimonios e imágenes que derivaron en la denuncia por violencia de género que le inició a Fernández su expareja Fabiola Yañez, que todavía se tramita en la justicia y por la que el expresidente está citado a declarar el 11 de diciembre.